Bienvenido a este gameplay de Beethoven Laguna en línea donde vamos a ver la sonata número 1 el primer movimiento solamente la mano derecha en nivel 1 de Mozart Este video te va a servir para estudiar y la dinámica la va sirviendo mientras el video avanza Checamos el tamaño de la pluma, este está bien, ok, bueno, para empezar vamos a ver lo siguiente Es pura mano derecha, te voy a dar el ejemplo en este nivel 1 de un compás, ¿listo? 1, y, 2, y, 3, y, 4, y, ahí está Solamente es puro audio, este gameplay, no se va a explicar nada más Lo voy a tocar 3 veces para que lo puedas practicar Va a ser muy importante que si necesitas pongas en pausa en cada ejemplo, por favor Porque si no, no va a tener la eficacia que debe de Si no necesitas porque ya te salió, pues adelante, tú lo decides Comenzamos ¿Listo? Y, 1, y, 2, 3, 4, 1 Hasta donde se ve el mi sol do del final De nuevo Y, 2, 3, 4 Listo, última vez Y, 2, 3, 4 Este es igual a que habíamos estudiado Por lo tanto lo vamos a hacer menos veces Y, y, 2 Y, y, 2 Seguimos Este es igual también Y, 3, 4, 1 Y, 1, y, 2, 3, 4, 1 Última Y, 1, y, 2, 3, 4, 1 Continuamos Y, 1 Muy bien De nuevo Y, 1, y, 2, y, 3, y, 4 Y, 1, y, 2, y, 3, y, 4 Última Ahora este 1 1, 2, 3, y, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continuamos 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ¿Listo? Y 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Última Y Este es interesante Voy a marcar un poquito para guiarte 1 2 3 4 1 2 3 4 Un poco más delgado 1 2 3 4 De nuevo 1 2 3 4 Si puedes, cuenta con números igual que yo Te va a ayudar muchísimo Esto se toca así Y 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Y Este es igual al anterior 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 4 4 ¿Listo? Y De nuevo Y 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 Última 1, 2, 3, 4 Este se toca así 1, y, 2, y, 3, 4 La primera nota no se toca porque viene ligada Escúchalo 1, 2, 3, 4 1 1 Última vez 1 Este es bastante parecido, sin embargo la segunda parte es diferente 1 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 Última 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Escúchalo Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si necesitas puedes estudiar así 1 2 3 4 Con pausa 1, pausa 2, pausa 3, pausa 4 Hacemos con pausas Y De nuevo Y Todo seguido suena así Y Lo hacemos 3 veces Y Y Y Y Y Y Esto se toca así 1 Y 2 3 4 1 Y 2 3 4 1 Y 2 3 4 Avanzamos Esto se toca así Voy a quitar las notas de adorno 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Esto se puede estudiar así 3 Pausa 4 3 4 4 3 Y Esto se puede estudiar así Ahora hacemos todo el compás con todo y adorno Y 2 3 4 Y 2 3 Me equivoqué De nuevo Y 2 3 4 Y 1 2 3 Sin hablar Y 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 11 12 13 14 11 12 12 12 13 14 14 Y todo pegado suena así 1 2 3 4 Lo hacemos Y 1 2 3 4 Y 1 2 3 Avanzamos Sin adorno suena puro LA 1 2 3 4 Estudiamos esta parte La primera nota LA no se toca por lo tanto suena así 3 Pausa 3 3 Todo pegado 3 4 Y este con adorno suena así 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Todo el compás suena así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Sin hablar Iniciamos una nueva fase 1 2 3 4 1 2 3 Lo hacemos Y Y Y Y Y Y Y 1 2 Y 3 4 Avanzamos Esto suena así Y 1 2 3 3 4 Y 1 2 Y 3 4 Lo hacemos juntos Y 1 2 3 4 Y 1 Y 1 1 Y 2 3 Y 2 Y Y 4 Y Y Te recomiendo estudiar por partes 1 Pausa De nuevo 1 Pausa 1 Pausa 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 5 6 6 6 Y Y Ahora la otra parte Si juntamos todo suena así, vamos a practicarlo 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9 10 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 16 16 18 notas, queda un poco extraño. Vamos a practicarlo, y, y, un, y, un. Número 2 con pausa, 2, y, 2, y, 2. Ahora número 3, y, 3, y, 3, y, 3. Número 4, y, 4, y, 4, y, un. Ahora hacemos número 1 y número 2, escúchalo. Y, un. Me equivoqué. Y, un, dos. Y, un, dos. Puede que te salga un poco diferente porque es difícil. Por ejemplo, algo así. Y, un, y después, dos. No te preocupes. Ahora hacemos el 3 y el 4. 3, 4. 3, 4. Juntos. Y, 3, 4. Y, 3, 4. Y, 3, 4. Se me olvidó que vamos a hacer todo junto. ¿Listo? Y, un, dos, tres, 4. Y, un, dos, tres, 4. Y, un, dos, tres, y, un, dos, tres, cuatro. Salimos de esa sección en este compás. Un, un, un. Ahora el número número 2, dos, dos. Número 2, dos. Número 3, y cuatro. Tres, cuatro. Todo junto. Un, dos, tres, cuatro. Y, un, dos, tres, cuatro. Último. Y, un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Esta es una sección nueva, entonces cambiamos la manera de tocar. Y, un, y dos, y tres, y cuatro. Un, dos, y tres, cuatro. Y, un, dos, tres, cuatro. De nuevo. Y, un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y, un, dos, tres, cuatro. Ahora hacemos esto. Un, dos, tres, cuatro. ¿Juntos? Un, dos, cuatro. Y, un, dos, tres, cuatro. Silencio. 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 Avanzamos. ¿Listo? Un, y, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Listo? Y, un, dos, tres, cuatro. Esto a lo mejor lo tienes que practicar porque no es muy usual. Tú pones pausa. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y, un. Y, un. Última. Y. Y cierre. Un, dos. Me equivoqué. Un, dos, cuatro. Llegué hasta el sol. Esto se puede hacer así. Un, dos, tres, cuatro. Un. Ahorita no estamos poniendo el trino donde dice TR. ¿Listo? Y, un, dos, tres, cuatro. Un. Un, dos, tres, cuatro. Un. Escúchalo. Y, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y, un, dos, tres, cuatro. Y, dos, tres, cuatro. Y, dos, tres, cuatro. Juntos. Y, dos, tres, cuatro. Ya estamos por terminar. Hacemos esto. Primer grupo. Aquí hay semicorcheas. Entonces, hacemos el puro uno. Un, y. Un, y. De nuevo. Un, y. Un, y. Ahora el número dos. 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 El número tres. Tres. Y el número cuatro. Ahora hacemos el uno y el dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. El número tres y cuatro. Un, dos. perdón 3, 3, 4, 3, 4 ahora 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sin hablar y vamos a hacer hasta el desarrollo lo que son nada más lo que se ve en pantalla el desarrollo ya no lo vamos a hacer de aquí iniciamos el tiempo 1 tiempo 2 tiempo 3 y tiempo 4 tiempo 1 más el tiempo 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tiempo 3 más tiempo 4 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 si consideras puedes hacer pausas de la siguiente manera 1, pausa, 2, pausa, 3, pausa, 4 avanzamos avanzamos tiempo 1 un 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 Tiempo 3 y tiempo 4, ahora tiempo 1 más tiempo 2 Tiempo 3 más 4 Ahora vamos a hacer tiempo 1 hasta el 4 con pausas entre cada uno 1, pausa, 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 de nuevo Última vez Y ahora todo pegado De nuevo porque me equivoqué Tiempo 1 Tiempo 2 3 4 Ahora del 1 al 4 con pausas cada uno 1 2 3 Y 4 De nuevo Y ahora hacemos el 1 al 4 sin hacer pausas Grupos Grupo 1 Me estoy equivocando, estoy tocando Si y Es Sol De escuchar la diferencia Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 4 Ahora hacemos el grupo 1 al 4 con pausas De nuevo De nuevo Y ahora todo junto Desde el 1 hasta el 4 Y 1, 2, 3, 4 De nuevo Última Esto se toca así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo hacemos Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Esto se toca de la siguiente manera 1, 2, 3, 4 Pero vamos a hacer grupos Primer grupo que vamos a hacer es La Do y Sol Si 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y el siguiente grupo va a ser este 1 Este grupo es el número 3 3 3 Y el grupo número 4 4 Ahora vamos a hacer el grupo número 3 Con una pausa Y después el grupo número 4 1, 2, 3, pausa 1, 2, 3, 4 Bien, ahora sin pausa 1, 2, 3, 4 Y ahora 1, 2, 3, 4 Todo pegado ¿Listo? Y Y Y Y Y Y Por último Grupo 1 Grupo 1 Perdón, con Si Grupo 1 Lo hacemos 3 veces Grupo 2 Grupo 2 Grupo 3 El puro Sol Ahora hacemos grupos con pausas 1 1 Pausa 2 Pausa 3 De nuevo Y Ahora sin pausa Bien Tienes que estar listo para el video de la mano izquierda Y también para los videos del desarrollo Y después los de la reexposición Espero que te haya sido de mucha utilidad Y te haya servido para estudiar Muchas gracias